¿Qué tal amigos autoautos? El día de hoy vamos a probar un vehículo que viene renovado en diseño y con una gran potencia. Estamos hablando del BMW X5. En el diseño exterior podemos ver cuatro líneas en el capot que son muy representativas en todos los diseños de BMW. A lo que se refiere el tamaño hemos visto que ha aumentado tres centímetros aproximadamente a lo largo y la distancia entre los ejes ha aumentado cuatro centímetros en un promedio. En el diseño exterior hay dos cosas que me gustan mucho, el diseño delantero y la parte posterior. Adelante tenemos faros más alargados y estilizados y también las riñoneras que están con acabados en cromo pero con un detalle muy particular que dependiendo del requerimiento de enfriamiento del motor estas se van a abrir facilitando la entrada de aire. Y ahora vamos a ver la parte de atrás. Ya tenemos la parte de atrás y aquí lo que realmente me gusta es el diseño de los faros posteriores una vez más. Hemos cambiado de algo más rectangular por algo estilizado y largo y también tiene un detalle de profundidad en la parte de acá donde estaría la luz blanca de retroceso. Ahora vamos a hablar un poco de la maletera. Simplemente presionamos el botón de la llave para poder abrirlo y esta maletera cuenta con una doble puerta. En realidad podemos dejar caer objetos sin ningún problema pero si estamos cargando alguna caja o algún objeto muy pesado podemos facilitarnos la entrada bajando esta puerta de aquí y tenemos una pequeña rampa para poder meter objetos grandes o contundentes. Cuenta con una maletera con una capacidad de 650 litros de carga y si rebatimos los asientos podemos duplicar esta capacidad. Cuenta con ganchos para poder amarrar objetos, una salida de 12 voltios y palancas para poder rebatir los asientos de la segunda fila. Si levantamos el piso de la maletera podemos encontrar la llanta de repuesto y todas sus herramientas para poder realizar un buen cambio de llanta. Y a la izquierda de la maletera tenemos un compartimiento donde se encuentra el botequín del vehículo en cualquier caso de emergencia. Ya me encuentro realizando las pruebas de manejo con la BMW X5 y vamos a hablar un poco del motor que creo yo es lo más entretenido que tiene. Tenemos un motor de 3 litros twin turbo de 340 caballos de fuerza con 45 kilos de torque volviendo un vehículo sumamente rápido y con una respuesta muy rápida haciendo 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos. Uno puede ver el vehículo de afuera y lo es muy grande y uno dice no que va a ser rápido pero realmente hacer 5.5 de 0 a 100 es bastante. Y por fuera de eso en el ámbito de seguridad contamos con discos ventilados en las partes delanteras y posteriores con el sistema ABS que ya conocemos EBD y tracción de control. Por fuera de esos cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los pasajeros y airbags piloto copiloto frontales laterales de cabeza y de igual manera para los pasajeros de atrás cuenta con airbags laterales para cualquier choque. Lo convierte en un vehículo sumamente seguro por fuera de ser un vehículo grande que es algo que normalmente necesitamos acá en nuestra ciudad. Algo que nos dé seguridad al andar sobre todo si llevamos niños pequeños queremos tener la tranquilidad de que puede pasar cualquier cosa y a nosotros no nos pase nada dentro del habitáculo. En los acabados interiores podemos ver materiales blandos por todos lados. Tenemos cuero tanto en limón como en algunos detalles en las puertas. Una de las cosas que más llama la atención una vez me subí a la X5 son sus dos pantallas de 12 pulgadas aproximadamente cada una. En el tablero principal tenemos todo lo que es el sistema de entretenimiento, tenemos radio, tenemos mucha información sobre el vehículo. Nos dice desde cómo están los neumáticos, si la presión es correcta o están en buen estado, hasta el nivel de aceite que tenemos. Hace una medición exacta en el momento sobre el nivel del aceite. Nos hace un chequeo sobre si es que hay alguna puerta o alguna falla general del vehículo. Nos va a indicar la aceleración, cuántos PSI estamos dando en las curvas, también los grados de inclinación cuando estamos manejando o el flujo de energía del mismo vehículo que transmite hacia las ruedas. Todo eso nos da el vehículo simplemente presionando un botón y nos brinda toda esa información. Es mucha información con la cual nosotros podemos, voy a decirlo de una manera muy coloquial, jugar con el vehículo para sacarle el máximo provecho. Después en la pantalla del tablero también es una pantalla de 12 pulgadas. La pantalla va a cambiar para darnos una idea de en qué modo estamos. Van a cambiar los colores, estamos en un modo económico, va a cambiar a un celeste muy suave, modo sport rojo prácticamente y en modo confort un naranja. Debajo de la consola tenemos un espacio donde hay dos posavasos que tienen una particularidad única, que pueden calentar o enfriar los envases en los que llevemos de repente café para que se mantenga tibio, o si queremos de repente una gaseosa o una lata de algo, mantenerla fría. Y un poquito más arriba, dentro de este mismo compartimiento, hay un espacio para guardar el teléfono, que si contáramos con un teléfono más moderno que el mío, obviamente, podríamos cargarlo sin necesidad de enchufarlo. Pero también cuenta con una entrada USB para poder cargar nuestro teléfono celular sin ningún problema. Más atrás cuenta con el apoyabrazos, el cual si presionamos aquí, abre y hay un espacio bastante bueno como para guardar una tablet o nuestros objetos. También cuenta con una entrada para USB para poder cargar cualquier objeto. A los lados tenemos muy buenos espacios donde entran botellas de hasta un litro y podemos guardar objetos sin ningún problema. Y en la guantera tenemos un espacio bastante bueno porque es una guantera bastante profunda. Bueno amigos, ya nos encontramos en la parte de atrás para ver los espacios y las dimensiones que pueda tener. Realmente estos asientos no está en mi postura de manejo porque el vehículo no está prendido, pero está un poco más atrás de mi postura de manejo. Y aún así tengo buen espacio con mis piernas con el asiento y podemos ver que mi cabeza con el techo realmente nos da una buena altura y entro bastante cómodo. Y si podemos ver el pase hacia abajo es bastante bajo así que es sumamente cómodo poder pasar de un lado a otro. Y si tenemos viajes largos y solamente vamos dos personas, cuenta con un apoyabrazo, un posabazo para dos personas y también un pequeño espacio para guardar un objeto más que todo documentos o una tablet o teléfonos celulares también entrarían sin ningún problema. El asiento del medio en realidad suele ser algo incómodo pero en este caso es bastante bueno y no tengo ningún problema porque el pase de abajo es bastante bajo. En espacios para guardar objetos ya vimos el del apoyabrazos y detrás de los asientos también cuenta con espacios para poder guardar documentos más que todo. A los lados podemos guardar botellas de 500 mililitros y también tenemos un espacio bastante decente para guardar objetos. En la parte de acá podemos controlar la salida del aire acondicionado y hay dos lugares para poder colocar celulares o de repente objetos más pequeños. Y en el área de seguridad para los pasajeros de atrás contamos con cinturones de seguridad de tres puntos y para los más pequeños cuentan con conexiones isofix para los car seats. Pero por fuera de todo eso cuenta con dos airbags laterales para los impactos obviamente laterales. Ahora voy a hablarles un poco de lo que vendría a ser el confort del vehículo. Obviamente es un vehículo sumamente cómodo, la suspensión independiente hace que este vehículo se coma cualquier hueco o cualquier bache y no lo sintamos. Lo que vendría a ser el sonido, estamos muy aislados de la parte de afuera, lo que vendría a ser la calle, el sonido no se filtra para nada. Las posiciones de manejo son únicas, yo puedo setear mi posición de manejo y como pueden ver simplemente me siento, presiono el 1 y me coloco mi posición de manejo. Ahorita estoy en mi posición de manejo ideal. Cuenta con una caja automática de 8 velocidades secuenciales lo cual le permite llegar a estas altas velocidades con suma facilidad porque los cambios son bastante cortos. Y cuenta con tres tipos de manejo, Sport, Comfort y Eco. Y por fuera de eso hay un botón más que es el adaptable que va a adaptar el vehículo dependiendo de nuestros requerimientos, si aceleramos más o aceleramos menos o si estamos en tráfico, para colocar el vehículo en un modo el cual nos pueda rendir mucho más o satisfacer nuestras necesidades. Algo más que lo convierte en un vehículo rápido es que contamos con el paddle ships el cual se está en una posición correcta que se encuentra dentro del timón el cual nos va a dar la facilidad de poder realizar cambios cuando estamos manejando, subir o bajar cambios, contamos con 8 cambios y lo puede hacer algo más entretenido de repente estamos aburridos en el tráfico o cogemos la carretera y podemos ir un poco más de velocidad podemos jugar un poco con esto de acá para hacer el viaje más entretenido. Bueno ahora lo que creo yo que deberían mejorar y ahora les voy a mencionar lo que realmente me ha gustado y hay muchos puntos los cuales los voy a mencionar. Uno, sus dos pantallas de 12 pulgadas son impresionantes. Dos, la cantidad de información que te brinda el vehículo es increíble. También nos ayuda a mejorar nuestro manejo y el performance del vehículo. Tres, la potencia que nos brinda este vehículo es increíble. Tiene que mover dos toneladas 600 aproximadamente que es lo que pesa este vehículo de 0 a 100 en 5.5 segundos. Es sumamente rápido. Cuatro, este es uno de los pocos vehículos en los cuales he podido conseguir mi postura de manejo ideal porque puedo regular el timón en profundidad y la profundidad que logra darme es bastante buena y los asientos puedo regularlos en mi entera comodidad. Bueno amigos autoautos, no me quiero ir sin antes recordarles que si desean tener más información sobre este vehículo les estamos dejando un link en la parte de abajo en la descripción del vídeo para que puedan ver la fecha técnica y si desean realizar una cotización de igual manera en la parte de abajo van a tener un link para que puedan realizarlo. Bueno amigos autoautos, hemos llegado al final de este test drive. Espero que se hayan divertido tanto como yo y la despedida la voy a hacer desde adentro del vehículo por lo cómodo que es. No se olviden de dejar su comentario en la parte de abajo, compartan el vídeo con sus amigos y síganlos en las redes sociales. Conmigo hasta la próxima, yo voy a seguir divirtiéndome. De igual manera, de igual manera lo tengo clavado ya una vez más. Los cuales se pueden cargar por la superficie. ¿Cómo se llama esa superficie? Si necesitamos apoyar algo tiene un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?